Colombia no puede aceptar más cínicos engaños con rebuscadas palabrerías por Teniente Coronel Gustavo Roa. A raíz del proceso de negociaciones entre el grupo narcoterrorista del ENE y el actual gobierno izquierdista, los colombianos hemos percibido que entre las partes han aceptado el cambio y utilización de palabras talismanes, distorsionando la verdad para que dentro del estado de derecho los abominables delitos de los grupos extremistas de izquierdas sean camuflados cínicamente sin recibir ningún tipo de justicia. Pretenden las partes negociadoras hacer aparecer los crímenes y delitos cometidos contra toda la sociedad colombiana como acciones legales en la defensa de su extrema ideología criminal. Utiliza esta cobarde estratagema para confundir el auditorio y evadir la acción de la justicia. Prohíben públicamente el uso de los adjetivos calificativos correctos como parte de la expansión y fortalecimiento de su política terrorista y criminal. Hagamos entonces claridad en la dialéctica de la extrema izquierda sobre algunos ejemplos de este engaño populista. Primero, los terroristas no son combatientes, son terroristas. Segundo, no hay comandantes en los grupos al margen de la ley, hay cabecillas. Los únicos que se denominan comandantes son aquellos que conforman las fuerzas militares de Colombia. Tercero, no realizan operaciones militares, realizan actos terroristas. Cuarto, no son guerrilleros, son grupos terroristas y narcotraficantes. Cinco, no retienen personas, las secuestran. Seis, no piden recursos de sostenimiento, extorsionan a las víctimas. Siete, no hacen tomas a pueblos, los asaltan y destruyen. Ocho, no hacen retenes en carreteras, asaltan, secuestran y asesinan ciudadanos. Nueve, no negocian con el gobierno, los chantajean y en ocasiones se confabulan para engañar a la sociedad. Décimo, no quieren la paz, solo tomarse el poder para saquear las arcas de la nación y esclavizar ideológica y económicamente a la población. Once, no son el ejército del pueblo, son un grupo de criminales que atemorizan, engañan y amenazan a la sociedad a la que dicen defender. Doce, no hacen campañas políticas. Estos sujetos en cambio amenazan, boletean y asesinan a quienes piensan diferente a los objetivos de la revolución comunista. Colombianos, no nos dejemos engañar. Es bueno conocer de una vez por todas esta siniestra práctica, que se ha vuelto común. Debemos luchar a toda costa contra la ignorancia ideológica, aquella que les permite a los antisociales navegar en aguas tranquilas con una dialéctica victimizante y a sus anchas. La utilización de las palabras talismanes es otra estratagema de la nueva izquierda, para desmoronar la dignidad de la nación y hacer que sus fanáticos propaguen el estímulo a la corrupción y los delitos de lesa humanidad, como secuestros, violaciones, pederastia, desapariciones, descuartizamientos, chantajes, extorsiones y genocidios, como acciones válidas para promover el cambio de un hipócrita, falaz y engañoso. Mejor y prometedor mañana. Es urgente y prioritario que todo el pueblo colombiano, las instituciones del Estado, las altas cortes y todos los estamentos de la sociedad, seremos pilas para evitar tamañas pretensiones del triunfo del delito sobre la democracia y el Estado de Derecho.